Bueno, tenemos ocasión de hablar con un analista de temas internacionales, José Menéndez Manjón. José, gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, Putin mantiene una distancia, es educado, pero desde luego no es entusiasta como es todo el mundo occidental con Gorbachev. ¿Por qué? Hombre, principalmente porque los rusos no son nada entusiastas con Gorbachev. Hay que recordar que, bueno, nosotros siempre vemos el desmantelamiento de la Unión Soviética, pero para los rusos eso significó, para empezar, una gestión interna desastrosa. Se olvida mucho, no se cuenta mucho con lo que fue la economía de la era Gorbachev, que fue un desastre. Y que, bueno, la Rusia anterior, la Unión Soviética anterior, los rusos tenían un pasar estrecho, una forma de vida difícil, pero con Gorbachev la cosa fue absolutamente catastrófica. Las reformas de Gorbachev estuvieron muy mal enfocadas. Entonces, primero, este recuerdo de la ruina del país, la ruina de la mala gestión de Gorbachev. Y luego, recordemos que él no desmanteló la Unión Soviética. Gorbachev no tenía ninguna intención de desmantelar la Unión Soviética. La Unión Soviética se le desmanteló sola. O sea, no pudo, no tuvo la capacidad de gestionar aquellas reformas. Más bien se le desmoronó la Unión Soviética. Sí, sí, y se la desmoronaron en parte. Él realmente no tenía la intención de desmoronarla. Señor Manuel Juan, además, Gorbachev creo que fundó la Cruz Verde y fue como uno de los primeros adelantados de lo que ahora viene llamándose la religión climática, hablando de la advertencia, el cambio climático y todo eso. Es curioso porque en su mandato se produjo Chernobyl. También tiene su gracia, ¿no? Pero Gorbachev es un hombre que es el hombre de Occidente en Rusia. Entonces, bueno, su prensa entre nosotros es maravillosa, pero entre el pueblo ruso dejó un recuerdo muy catastrófico. Y luego además fue una gestión un tanto extraña, bueno, que hizo cosas muy raras con el país. Por ejemplo, decretar una ley seca que lo que hizo fue aumentar el alcoholismo y cosas de esas. Una ley seca en Rusia ya, eso es lo peor de lo peor. Pues imagínese. Valga la broma, pero da la sensación de que como era una especie de caballo de Troya, o al menos así lo perciben en Rusia. Sí, sí. Hombre, no fue un caballo de Troya, lo que pasa es que fue un gestor bastante poco eficaz. Sobre todo a nivel interno muy, muy ineficaz. Bueno, pues esa es la explicación de por qué esa distancia entre Putin y en general el pueblo ruso con Gorbachev. Pero a todo estoy. Hay una cuestión importante en Rusia. Los rusos, desde la época, desde Putin, asumen todo su pasado. O sea, ellos no tienen una historia positiva y una historia negativa, la asumen toda. Con lo cual me imagino que algún tipo de representación oficial habrá en el entero de Gorbachev. Porque la política oficial rusa es asumir todo el pasado, sea este el que sea, sin hacer distinguos. Sí, sí, seguramente habrá representación institucional porque serán educados. Pero de ahí a convertirlo en el gran héroe, como se ve en Occidente, el que trajo la penestróica, el que abrió la Rusia occidente y tal... En Rusia no lo es. En Rusia esto es lo contrario. Claro, claro. José Menéndez Manjón, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.